María Josefa Crescencia Ortiz Tellez Girón de Domínguez, conocida popularmente como la corregidora, nació el 8 de septiembre de 1768 en Morelia, Michoacán, quien es considerada una heroína del movimiento de independencia en nuestro país. Se mostró muy identificada con los problemas de la clase criolla y defendió sus intereses. También impulsó las reivindicaciones de las indígenas en nuestro territorio con la finalidad de que se reconocieran sus derechos. Miguel Domínguez, quien fuera su esposo, apoyó al virrey en su decisión de formar una junta de gobierno y comenzó a simpatizar con el ideario independentista. En razón de lo anterior y comprometida con los ideales de la independencia, celebró en su casa y bajo su cargo tertulias literarias a las cuales asistieron Joaquín Arias, Juan Aldama, Mariano Abasolo, Ignacio Allende y el cura Hidalgo. Miembros de la que sería conocida como la conspiración de Querétaro, en la que acordaron alzarse en armas contra el recién nombrado virrey Francisco Javier Venegas, el primero de octubre de 1810. Al recibir esta información, el gobierno virreinal, el padre Hidalgo, decidió adelantar el levantamiento a la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo convocó a sus feligreses a una misa y en ella hizo un llamamiento a alzarse en armas contra las autoridades coloniales y a luchar por un gobierno más justo, acto que se conoció como el Grito de Dolores. Gracias al aviso de la corregidora, muchos independistas pudieron escapar antes de ser detenidos por las autoridades virreinales. Josefa, como su marido, fueron arrestados el mismo día en que se produjo el Grito de Dolores. El 2 de marzo de 1829 falleció la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la independencia de México. Sus restos fueron enterrados en el convento de Santa Catalina, aunque algún tiempo después fueron trasladados a Querétaro, donde reposan junto con los de su marido en el Panteón de Querétanos Ilustres, en el antiguo huerto del convento de la Cruz. Hoy conmemoramos a este prócer de la independencia y su destacado papel para el desarrollo y consumación de este movimiento que nos otorgó a todos patria y libertad. Muchas gracias.